Hola queridos Loneliers, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Anzai CDMX. Los saluda nuevamente su amigo Wolf Anzai, y en esta ocasión, es momento de continuar con la serie Anzai World, dedicado a los mejores lugares a lo largo del mundo. Así que acompáñenme porque esto es... Cuevas de Waitomo, Nueva Zelanda. Antes de comenzar con este video, te invito rápidamente a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas próximos videos, podcasts, en vivos, shorts, dinámicas especiales en nuestra comunidad, y muchas cosas más sobre la Ciudad de México, es totalmente gratis. Ahora si, pasamos con el video de hoy. Las Cuevas de Waitomo están situadas en Waitomo, Nueva Zelanda. Son unas cuevas de roca calcárea que forman grutas que tienen como mayor particularidad la existencia de un gusano luminoso en el techo de las cuevas. El gusano luminoso es la larva del insecto Arachno Campa luminosa, el cual emite una luz brillante con la que atrae su presa acercándola a un hilo mucoso en el que el insecto atraído queda pegado con lo que el gusano retira el hilo y coge a su presa. La primera exploración de la cueva de los gusanos, Cueva de Arandui, se realizó en 1887 por Tane Tinorau, jefe naori local y Fred Mace, topógrafo inglés. En 1888 la gruta fue abierta al público por Tinorau. En 1904 la gruta fue adquirida por el gobierno, que la devolvió a sus antiguos dueños en 1989. Las cuevas han sido el sitio turístico más importante de la comunidad desde los años 1900. Inicialmente los recorridos eran improvisados por los maorí locales, pero tras la adquisición de las cuevas por parte de la corona, fueron manejados como sitios turísticos. A día de hoy, existen compañías que ofrecen una guía a través de las cuevas, que van desde los sitios más accesibles hasta actividades más extremas, como la exploración de las cuevas. En el año 2003 se registró una asistencia de 400,000 turistas. Y bueno, eso ha sido todo en el video de esta ocasión. Si les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban para conocer más que la Ciudad de México, la República en general y el resto del mundo. Yo soy Wolf Anzai y continúa en el video de la Ciudad de México.